Cosas que no tienen sentido en Minecraft Suscríbete o me llevaré a tu familia Vale, es broma, si no quieres no te suscribas Estás en tu derecho, pero si lo haces me ayudarías muchísimo Entonces hemos visto alguna vez pececitos Fuera del agua que lastimosamente Van a morir porque se están ahogando ¡Ay pobrecito, no! ¡Ay Dios mío! Vale, pero alguien me explica ¿Por qué los delfines Si son animales marinos pueden estar Fuera del agua en Minecraft y no se mueren En ningún momento? Espérate Que entonces me lo puedo llevar a mi casa Es que puedo tener un delfín mascota para siempre Ahí estamos, venga siéntate Si es que no No tiene sentido Ahora que está saltando en la cama, Dios como salta Uy se ha hecho daño